Hola, ¿qué tal? El acorde de hoy es la sostenido menor o lo que viene a ser lo mismo, si bemol menor. Como ya sabéis y siempre os digo, un acorde son tres o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico, una armonía. Y un acorde menor es aquel que está formado por la tónica, la tercera menor y la quinta justa. Y como también os digo muchas veces, para hacer un acorde sostenido hay que subirle un traste y para hacer un acorde bemol hay que bajarle un traste. En este caso, si nuestro acorde de si menor lo hacemos así, bajaríamos un traste para hacer si bemol menor, que casualmente es lo mismo que la sostenido menor. Y como os he dicho en otras ocasiones, cuando una nota se llama de distinta manera pero es exactamente la misma, eso se denomina notas enarmónicas o en armonía. Ahora os voy a enseñar tres posiciones para hacer si bemol menor o la sostenido bemol, obviamente, y como os digo siempre hay más de tres, pero estas son las que más utilizo yo. Como lo que queremos hacer es si bemol menor, bajamos ese medio traste. Para ello colocamos la cejilla en el primer traste y vamos a poner dedo 2, traste 2, cuerda 2, dedo 4, traste 3, cuerda 3 y dedo 3, traste 3, cuerda 4. Como la tónica está en la quinta cuerda en este, la sexta no se toca. Vamos a hacer ahora el mismo acorde pero con la tónica en la sexta cuerda, ¿vale? Y para ello vamos a colocar una cejilla en el traste 6 y vamos a colocar dedo 3, traste 8, cuerda 5 y dedo 4, traste 8, cuerda 4. En este caso sí que se tocan todas las cuerdas. Y vamos a hacer nuestra última posición que sería con la tónica en la cuarta cuerda. Nos iríamos al traste 8 de la cuarta cuerda con el dedo 1. Luego dedo 2, traste 10, tercera. Dedo 4, traste 11, segunda. Y dedo 2, traste 9, primera. Si nos resulta más fácil, este dedo 1 lo podemos cambiar por una media cejilla. A mí me suele resultar más fácil, ya os digo. Y en este caso no se toca ni la quinta ni la sexta cuerda. Y aquí lo tenéis. Acorde de si bemol menor o la sostenido bemol. ¡Qué bien a ser lo mismo! ¡Ale! ¡Sed buenos!